Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bienvenidas a una nueva edición de Rebeldes con Causa. Esto es Mundo Obrero Radio, una radio alternativa, colaborativa y comunitaria. Soy Ginés Fernández y aprovecho la ocasión para saludar a nuestro compañero en tareas de locución, José María Alfaya, que muy pronto se incorporará a las emisiones habituales, y a Magdalena Martínez Bode, conductora de este programa. Hola Ginés, bienvenido. Yo también me sumo a ese saludo a nuestro querido Alfaya y también al resto del equipo que pasamos a presentar. Ellas y ellas son Maite Molina, Benito Raval, Anabel Segado, Joaquín El Cura, Daniel Velasco, Roberto López y, en el control, Cristóbal Vicente. Como siempre, agradecer también las aportaciones económicas de nuestros escuchantes que hacen posible este programa. Hoy comienza la fiesta del Partido Comunista de España, que tiene lugar en la Villa de Vallecas. Durante este fin de semana estaremos en el stand de Mundo Obrero Radio, donde puedes pasar a visitarnos. No se lo pierdan la próxima semana en Rebeldes con Causa. Y ahora les dejamos con el rap de los oficios de la Vallecana Sound System, a la que podrán escuchar en la fiesta del PC este fin de semana. Hola, buenos días, somos la Vallecana. Veníamos a decirles alguna que otra verdad a la cara. No hacemos esto para comer, lo hacemos para fomentar nuestro propio proyecto musical. Quien no tenga nada, quien no eche nada. Quien tenga un poco, pues que eche un poco. Quien tenga mucho, que lo eche todo. Este país va cada vez peor. La gente está flipando con esta corrupción. Quitándose la vida día tras día, que es la que toca que aguantamos. Hipocresía, ya lo ves, no llegas a fin de mes. Con el graduado no darás el cien por cien. En esta asignatura la tarea es muy dura y la que toca a trabajar como una burla. Canto estoy en trabajado. Pago otro se lo esté llevando. Se lo están llevando tú. Canto estoy en trabajado. Pago otro se lo esté llevando. Y escuchamos ahora el espacio feminista de Maite Molina, hijas de Calenda. Dedicado a las mujeres de la historia que han querido invisibilizar, pero no lo han conseguido. Hola, Calendas. Hoy vamos a aprovechar este rincón para informaros de las actividades que hay programadas este fin de semana. desde la perspectiva feminista en la fiesta del Partido Comunista de España. Bien, empezamos el viernes 28 a las 6 de la tarde en el Espacio Feminista. Podéis ver el cineforum documental La lucha de las mujeres antifranquistas. Documental sobre la televisión pública sueca, sobre Dulcinea y Bellido y otras camaradas. Tras este documental podéis disfrutar de un debate y de la fiesta de inauguración. A las 9 de la noche tendrá lugar, asimismo, la presentación del libro María Teresa León y sus amigos, una biografía política y otras publicaciones, hacia el 30 aniversario de María Teresa León, de la editorial Atrapasueños. El sábado 29 a las 11 de la mañana, en el Espacio Feminista, se presenta la revista Nuestra Bandera, con aportaciones del feminismo al proceso constituyente. Estarán Marga Sanz, directora de Nuestra Bandera, Cristina Simó, secretaria del Área Feminista del Partido Comunista de España, Paula Garbín, secretaria del Área Ideológica del Partido Comunista de Andalucía y Alba Dobla, secretaria política del Partido Comunista de Córdoba. A las 12 y media, en el mismo espacio, habrá un encuentro de mujeres, un debate trabajando hacia el 8 de marzo y al cuarto encuentro estatal feminista en Gijón. Y a las 5 de la tarde se presenta la Ley de Abolición de la Prostitución y contra las Violencias Sexuales, a cargo de las diputadas de Unidos Podemos, Isabel Salud y Eva García Sampere, también en Espacio Feminista. Ese mismo sábado, por la mañana, hay unas presentaciones de libros que son interesantes y que también tienen a mujeres como protagonistas. Así, a la una de la del mediodía, podéis ver la presentación del libro de Felipe Alcaraz, La mujer invisible, con el autor, con Julio Hidalgo y con Daniel Bernabé. A la una y media, Mujeres de carne y verso, con la autora Ana Moreno, Felipe Alcaraz y Julio Hidalgo. Y a las 5 de la tarde, El exilio de las mujeres atrevidas. Tres mujeres en la militancia comunista de entreguerras. Olga Benario, Ruth Rehual y María Osten, con Mirta Núñez, Jesús de la Hera y Alfonso Serrano. Podéis terminar la noche del sábado en el Rincón Cubano, a las 9 de la noche, con un concierto homenaje a la desaparecida Elisa Serna. Y llegamos al domingo. El domingo 30, por la mañana, a las 11, en el Espacio Agitación, un debate. Tras el 8 de marzo, ¿cómo seguir impulsando el movimiento feminista? Con Heria Estevez, de las Juventudes Comunistas, Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, Justa Montero, de la Comisión 8 de Marzo de Madrid, y Carlota Álvarez, también de la Comisión 8 de Marzo de Madrid, y también de las Juventudes Comunistas. A las 12, en el escenario Trece Rosas, habrá un debate homenaje a las camaladas del PC. Y a las 11 y media, en el Espacio Feminista, habrá un ciclo de poesía feminista. El domingo podéis terminarlo a las 12 y media, en cuestiones feministas, asistiendo a la presentación del libro El legado literario de Emma Cohen, Amor y Revolución, con Elena de Llanos, Carolina Fernández y Eva Fernández. Esperamos que disfrutéis de unas fiestas violetas y marcadamente reivindicativas. ¡Salud, amigas! Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreroradio.es. En Mundo Obrero Radio vamos a analizar y conocer mejor esta realidad nuestra, dominada por las directrices económicas y quién mejor que un economista para consultar nuestras dudas. Nuestro próximo invitado es una voz crítica, pero tremendamente fundada en lo que a materia económica se refiere. Hoy nos acompaña el economista Eduardo Garzón. Bienvenido, Eduardo. En primer lugar, felicitarte por tu incorporación a la Universidad Autónoma de Madrid como profesor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eduardo, ¿qué opinas sobre las declaraciones del presidente Sánchez sobre mantener los compromisos de ajustes presupuestarios tal y como demanda Bruselas? Bueno, pues no es ninguna sorpresa porque ya sabíamos cuál era la posición del Partido Socialista con este tema. Lo ha ido demostrando durante muchísimos años, ¿no? Sobre todo desde que actuó para reforma del artículo 135 de la Constitución Española en agosto de 2011, en la que se priorizó el pago de deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto público, incluyendo el gasto en sanidad, el gasto social, etc. Lo que viene a revelar que antepone las exigencias de los acreedores financieros que vienen plasmadas a través de esta serie de reglas fiscales que entre ellas está el cumplimiento del déficit público, ¿no? Del objetivo del déficit público. Entonces, bueno, pues vemos que el Gobierno, una vez, en este caso, el Partido Socialista llega al Gobierno y tiene la oportunidad de negociar con Bruselas para ver de qué forma se pueden cumplir esos objetivos y en cuánto tiempo, etc. Hemos comprobado una actitud totalmente sumisa, ¿no? En la que el propio Gobierno parece encantado de aceptar las exigencias de la Unión Europea. Insisto, son exigencias que no tienen ningún sustento científico. En ningún sitio de la academia podemos comprobar que los Estados estén obligados a presentar superávit público o que tengan que reducir el déficit público al nivel del 3% sobre el PIB. Eso no viene en ningún sitio. Son simplemente exigencias de carácter ideológico que lo único que se persigue, al fin y al cabo, con este tipo de actuaciones, es reducir el tamaño del sector público. O sea, si tú a un Estado le obligas a cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con o incrementar los impuestos o reducir el gasto público, pues te encuentras con que buena parte de las medidas que se acaban adoptando tienen que ver con la reducción del tamaño del Estado del Bienestar, que en última instancia es lo que explica la preponderancia de este tipo de reglas fiscales en la Eurozona, con mucha más importancia, insisto, que en otras zonas del planeta, porque ha sido la Eurozona la región económica que más firmemente ha defendido estos postulados, que insisto, no tienen ningún sustento científico y que lo único que hacen es reducir el tamaño del sector público causando mucho destrozo a nivel económico y también social. Por lo tanto, es una mala noticia que el Gobierno acepte este tipo de exigencias sin rechistar, porque obviamente se entiende que la correlación de fuerzas podría llevarle a una especie de negociación en la que tuvieran que aceptar unos criterios que no serían los deseables. Pero es que ni siquiera el Gobierno se ha adignado a negociar, sino que simplemente ha aceptado los requisitos, insisto, muy estrictos por parte de Bruselas. Bien, recordabas hace un momento que fue la misma fuerza política que modificó la Constitución para estos propósitos, por lo tanto, como bien dices, no es una sorpresa. Y Eduardo, ¿por qué las grandes empresas españolas pueden reducir la tributación sobre sus beneficios al 6,14% cuando los trabajadores lo hacemos al 20% y las pequeñas empresas al 15%? Porque luego la Comisión Europea, esa misma de la que estamos hablando, nos dice que los niveles de desigualdad y el riesgo de pobreza en nuestro país tienen unos niveles muy altos. Pues esto se explica fundamentalmente porque esas grandes empresas, que casi todas están en el IBEX, aunque no solo, pues tienen la posibilidad de declarar sus beneficios empresariales utilizando sucursales y otro tipo de filiales que se encuentran radicadas en otros países y por lo tanto están afectados por otras agencias tributarias. Nuestra legislación tributaria es muy ambigua al respecto y entonces lo que hace es perdonar una serie de impuestos a aquellas empresas que supuestamente han pagado ya por sus beneficios en otros lugares del planeta. Lo que ocurre es que las empresas utilizan una serie de antilugios y de estratagemas fiscales con la idea de pagar cuantos menos impuestos posibles. Entonces lo que hacen es declarar los beneficios empresariales allí donde menor es la tributación, donde menor es la presión fiscal. Entonces, evidentemente, aunque a primera vista podría parecer a nivel fiscal que se está actuando correctamente porque la empresa paga aquí menos impuestos, porque teóricamente está pagando impuestos en el extranjero, lo que ocurre es que los impuestos que está pagando en el extranjero son muy, muy reducidos. Valga un ejemplo muy reciente. O sea, la Unión Europea acaba de condenar a Apple a pagar 14.000 millones de euros, que es una cantidad que le debía al Estado irlandés, pero que no lo acabó pagando por este tipo, al fin y al cabo, de estrategias de ilusión fiscal, en este caso favorecido de una forma muy clara por el Estado irlandés. ¿Cómo se traduce todo eso? Pues es que, al fin y al cabo, empresas grandes que tienen esa posibilidad de eludir impuestos y decir oye, que yo ya los he pagado en otro sitio, pero luego ni siquiera es así, paguen muchísimo menos impuestos que lo que paga cualquier trabajador de clase media y cualquier pequeña y mediana empresa. Entonces, esto es una discriminación muy flagrante que explica, en su inmensa mayoría, es el factor más importante, que explicaría que hoy día el impuesto de sociedades solo recaude 20.000 millones menos de euros que antes de la crisis. Porque si nosotros hacemos un vistazo hacia todas las figuras tributarias, todas han recuperado el nivel de recaudación anterior a la crisis, excepto el impuesto de sociedades, que en buena medida viene explicado por esto. Empresas, grandes empresas que tienen beneficios muy cuantiosos, pero que no pagan proporcionalmente a lo que deberían pagar, porque utilizan este tipo de estrategias fiscales que, bueno, en buena medida se respetan y se protegen desde nuestro propio Estado o también desde la Unión Europea, aunque evidentemente viene recogido que en teoría estas prácticas deben combatirse y supuestamente la Comisión Europea se muestra dispuesta a combatirlo y a preparar planes de ilusión y fraude fiscal. Pero una cosa sí está clara. Si hoy día la Comisión Europea quisiera, podría controlar y prohibir, incluso en el caso más extremo, los paraísos fiscales y, por lo tanto, todo este tipo de estrategias de ilusión fiscal, que lo único que hacen es que las grandes empresas acaben pagando menos impuestos de lo que deberían y, por lo tanto, también lo que se está consiguiendo con esto es drenar muchísimo las arcas públicas de los Estados, en este caso europeos. Bueno, efectivamente, cuando nos quitan recursos de lo público, al final nos quitan cosas a nosotros y a nosotras. Y vamos con otro tema, pero me temo que también va a ser una cuestión de poca justicia. Hablemos sobre la subida del 2,2% de los precios, mientras que los salarios, en el mejor de los casos, solo suben 1,65. ¿Nos estamos empobreciendo? Ese matiz ha sido muy bueno, en el mejor de los casos, en el caso de la subida de los salarios, porque esa cifra que ha proporcionado se refiere a los salarios que vienen protegidos por acuerdos en el marco de la negociación sindical, que solo afecta aproximadamente a 7 millones de los 18 millones de personas que están hoy día trabajando. Son los trabajadores más protegidos en términos de derechos laborales porque tienen sindicatos que velan por ese tipo de derechos. Entonces, estamos hablando que incluso en el mejor de los casos, es decir, refiriendo a este tipo de trabajadores, cuyos salarios vienen marcados por este tipo de negociación colectiva, vemos que aumenta un 1,65% con respecto al año pasado, cuando los precios están subiendo en torno al 2% cada mes con respecto al año pasado. Entonces, evidentemente, esto supone un empobrecimiento. La gente tiene algo más de dinero en su bolsillo, pero los precios han aumentado bastante más. Y además, últimamente estamos viendo que el precio de la electricidad, en concreto, se está disparando, está alcanzando cota récord y los salarios no están siguiéndole al mismo nivel. Pero si nosotros nos alejamos un poco de esos salarios, entre comillas, privilegiados, en comparación con el resto de salarios, vemos, y así nos lo ha confirmado precisamente hoy el Instituto Nacional de Estadística, que el salario medio ha aumentado un 0,5%, es decir, muchísimo menos que lo que ha evolucionado el salario al que me refería, que está protegido por la negociación colectiva. Ese supuesto, el de un salario medio que aumenta un 0,5%, cuando los precios están aumentando un 2% de media, nos indica que el empobrecimiento es todavía mayor, porque la gente es hoy día un 1,5% más pobre que el año pasado. Si a esto le sumamos lo que ha ido ocurriendo, que es prácticamente lo mismo en los últimos años, exceptuando algunos casos puntuales, como los del año 2015, quizás 2016, vemos que el empobrecimiento está siendo, pues, evidentemente, muy intenso y muy duradero. Es decir, lleva bastante tiempo produciéndose, y esto es algo que indican todos los organismos internacionales. La moderación salarial, que es el eufemismo por el que habla, que utiliza nuestra serie de organizaciones internacionales para referirse a los recortes salariales, señalan que es mucho más intensa y aguda en el caso de España que en otro tipo de países. Esto se explica claramente porque tenemos una legislación laboral que ha sido atacada en dos ocasiones por el Partido Socialista en el año 2010, pero también, y de forma más importante, por el Partido Popular en el año 2012, que explica que tengamos no solo unas tasas de paro estructuralmente superiores a las de los vecinos europeos, sino además unas condiciones de precariedad que no tienen paragón en ningún otro lugar de la Unión Europea. De hecho, tenemos la tasa de temporalidad más alta de todos los países de la Unión Europea. Esto significa que tenemos la medalla de oro en contratos temporales, lo que supone, pues, por un lado, una alta precarización de las personas trabajadoras de nuestro país que no saben cuándo van a poder seguir estando en el trabajo, no pueden, evidentemente, planificar sus vidas así, y al mismo tiempo, también en cuestión económica, un decrecimiento importante de la productividad, porque una persona que sabe que va a durar poco su puesto de trabajo no tiene ningún incentivo a formarse, ni a aprender nuevos conocimientos, ni habilidades, porque al fin y al cabo va a ser despedido. Con lo cual, esto explica que tengamos un mercado laboral absolutamente precarizado, muy dañado, que a pesar de que se esté hoy día recuperando el crecimiento del Producto Interior Bruto, no se está dejando ver en el caso del crecimiento salarial, y esto supone un problema muy importante, tanto en términos económicos como en términos sociales. Claro, pero ¿qué se persigue cuando emprenden este tipo de regulaciones? Porque si asfixiamos a la gente corriente y moliente, ¿quién va a comprar en los comercios o a consumir en los establecimientos? Exacto, es una buena pregunta, pero supone distinguir una reflexión desde un punto de vista individual, que sería el de la empresa, una empresa en particular, si le viene bien que sus empleados cobren menos, porque va a significar que tiene un coste salarial, un coste laboral, un coste de producción menor. Por lo tanto, esa empresa en particular, tomada en solitario, sí podría tener una mejor situación empresarial. Pero si adoptamos un punto de vista más global y cogemos a todas las empresas cuyos clientes son precisamente la clase trabajadora de este país, que son quienes tienen al fin y al cabo salarios, que es lo que explica que se materialicen todas las ventas de estas empresas, pues ahí vemos que hay un problema. Las empresas no van a poder vender tantos productos como están produciendo precisamente porque la gente que va a comprarle no tienen la suficiente capacidad adquisitiva. Esto si lo unimos al incremento de los precios y a un incremento salarial que da pena, pues nos encontramos con un nuevo problema de las empresas, que no tienen que ver tanto, como a menudo nos dicen, con que tienen unos impuestos muy elevados o que tienen unos salarios muy elevados y por eso supone una merma en el margen empresarial, sino porque no tienen suficientes clientes. Y hay un dato que revela esto de una forma muy flagrante. Y eso es lo que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en el que se ve que el 94% de todas las empresas, grandes y pequeñas y medianas, preguntadas que por qué no contratan a nuevo personal, la respuesta de ese 94%, o sea casi la totalidad de las empresas, es que no les hace falta contratar. Es decir, como no tienen suficiente clientela, no necesitan contratar a nuevos trabajadores para atender a esa clientela. Por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. La gente no entra en las tiendas ni en las empresas a comprar porque no tienen suficiente capacidad adquisitiva y las empresas, como no tienen necesidad de atender a esa clientela porque no aumenta, pues tampoco contratan a nuevos trabajadores. Eso es, como decía, un círculo vicioso que causa muchísimos problemas en términos macroeconómicos, pero también, evidentemente, en términos de bienestar de la población. Sin embargo, cuando intentamos buscar soluciones y, por ejemplo, se intenta aumentar el gasto social, lo primero que te dicen es que eso es imposible porque va a crecer la deuda. Pero, Eduardo, ¿qué pasaría si el Banco Central Europeo, por ejemplo, comprara deuda pública? En realidad, eso lo está haciendo. Lo que ocurre es que lo hace a través de los mercados secundarios. Es decir, el Banco Central Europeo no crea dinero para comprar los bonos públicos y, por lo tanto, financiar las políticas de sanidad, educación y social, etcétera, etcétera, de los estados. ¿Qué es lo que debería hacer? Es lo que hacen muchísimos otros países, como el Reino Unido, como Japón, como Estados Unidos, sino lo que hace el Banco Central Europeo es, concretamente, crear dinero para comprar aquellos bonos públicos que ya están en propiedad de las entidades financieras. Por lo tanto, el efecto no es el mismo porque lo que está ocurriendo es que por el camino estás lucrando a las entidades bancarias que compran esos bonos públicos. Esto explica que a partir del año 2012 la prima de riesgo se haya reducido de una forma sustancial que, por cierto, el Banco Central Europeo se podría haber hecho desde el primer momento en que surgieron los problemas, es decir, en el año 2010, pero esperó dos años porque tenía interés claramente ideológico de que los países del sur de Europa se apretaran el cinturón y con unas primas de riesgo por las nubes evidentemente hay mucha presión sobre los gobiernos para que ajusten sus cuentas y reduzcan el gasto público y aumenten los impuestos y, al mismo tiempo, lo que vemos es que el Banco Central Europeo eso, como decía, lo podría haber hecho en el año 2010 pero es que ahora mismo en vez de comprar bonos públicos en el mercado secundario es decir, directamente del bolsillo de los bancos lo podría comprar directamente de los estados y así la diferencia es que los bancos no harían negocio por el camino y, por lo tanto, la deuda pública sería pues un elemento de financiación por parte de los estados para financiar este tipo de políticas públicas ya sea la financiación de las pensiones de la educación, de la sanidad cualquier gasto social sin ningún tipo de interés interés financiero ningún tipo de interés financiero por el camino que es lo que hoy día está predominando en este tipo de procedimientos en el que la bancas pues siempre gana porque está ahí en la mitad de ese procedimiento de ese mecanismo y se lucra por el camino esto tiene un impacto negativo como decía en términos de financiación podría ser más barato y, no lo olvidemos podríamos tener una herramienta política en este caso monetaria que se mezclaría con la fiscal para financiar políticas públicas que hoy día son totalmente necesarias e incrementadas Eduardo, como siempre y como es habitual cuando hablamos contigo descubrimos que las dificultades rara vez son técnicas y tienen mucho que ver con la voluntad política y también con la ambición de grandes fortunas Muchas gracias Eduardo por estar con nosotros y nosotras Un placer Yo encantado Bien, pues esperamos tenerte muy pronto otra vez en Rebeldes con Causa Muchas gracias Hasta luego Ahora vamos a escuchar el tema Al despertar de Entretiempos que también podrán escuchar en la fiesta del PC Hoy voy a beber hasta caer para olvidar que no tengo sed solo quiero ver contra realidad Eres un tatuaje en mi corazón y lo has dejado en carne viva Voy a salir de nuevo de mi habitación y que te quede una breve vida Voy a consumir kilos de jachis para poder volar Quiero vivir Quiero vivir atado a ti Quiero respirar Eres un tatuaje en mi corazón y lo has dejado en carne viva Voy a salir de nuevo de mi habitación Hace ya mucho tiempo que nadie me llama Se me acercan las manos Botejamos con la columna de nuestro amigo Benito Raval Palabras contra Smude La nada El hecho de cagarme en Dios no tendría ningún sentido tratándose como en mi caso de un ateo ¿Cómo voy a cagarme en algo que no existe? En mi pueblo una de las frases más usadas es Estoy más bien que na Entendiéndose que na es la nada Esta como Dios tampoco existe pero la imagen poética no deja de ser bien elocuente Estoy más bien que na sugiere que en la nada los problemas no existen Por eso precisamente no acostumbro a cagarme en la nada Y sí en Dios porque aunque tampoco exista sí que existen quienes hacen de ese concepto tan respetable en lo particular como dañino en lo social bandera y azote Amparándose en la teoría gebeliana de que una mentira repetida varias veces se convierte en verdad los soldados e ideólogos del concepto Dios convierten a esta en certeza absoluta y su reino que debería pertenecer al mundo de las ideas o creencias se apodera del nuestro No en vano según el arcaico código penal del que disfrutamos o más bien sufrimos el ataque a las creencias religiosas se produce cuando se refiere a las suyas de nada sirve que también nosotros los ateos tengamos las nuestras propias que se sienten ofendidas a diario a base de campanazos semanas santas villancicos en la escuela pública o misas con la asistencia de aquellos a quienes pagamos léase monarcas y luego está lo de los salarios de curas y monjas hospitales y colegios concertados inmatriculaciones excepción de impuestos etcétera 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 vamos como para no cagarse en Dios y en toda su raza en mundo obrero radio queremos escuchar a quienes nos escuchan queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada envíanos un audio que no supere los 30 segundos por whatsapp o telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio el pleno del congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley de emergencia habitacional y por vez energética impulsada por la plataforma y afectado por la hipoteca más conocida como PAD la iniciativa fue registrada el pasado enero por Unidos Podemos junto a Esquerra Republicana Compromís y EH Bildu pero fue vetada por el gobierno de Mariano Rejoy el grupo confederal de Unidos Podemos ha vuelto a presentar la hora porque el tribunal constitucional anuló el veto del PP para informarnos contamos con Paco Morote portavoz de la PAD bienvenido Paco hola buenas tardes que tal bueno queremos saber bueno queremos saber un poco más de la situación de los vaivienes de la ley de vivienda de la paz de la 5 de la paz los medios de comunicación apenas se ocupan de los desahucios actualmente sigue habiendo desahucio en España Según el Consejo del Poder Judicial que dio facilitar los últimos datos que son los datos más fiables por el primer lugar y dio los últimos que facilitó son los del primer trimestre de este año 2018 en ese primer trimestre hubo 15.700 muy largos esto nos daría una proyección de desahucios a final de año de mantenerse esa proporción del torno del tarif por lo tanto claro que sí habiendo desahucios lo que pasa es que no hay que olvidar porque la banca que son digamos los principales ejecutores de desahucios pues son grandes accionistas de los medios de comunicación gastan mucho en publicidad y bueno pues yo creo que eso hace que se vean menos en los medios pero salen a una media de unos 120 desahucios al día en todo el país perdón más más pero siguen habiendo desahucios es decir que no aparezcan en los medios de comunicación no quiere decir que no existan efectivamente yo te digo que salen a una media de te lo voy a decir ahora mismo de 175 desahucios al día en todo el país esto quiere decir o sea esto confirma y lo confirma una fuente oficial y además que es la fuente que precisamente ejecuta los desahucios es decir lo ha juzgado el Consejo del Poder Judicial da una cifra de 175 desahucios al día en el primer trimestre de 2018 Paco cuéntanos ¿cómo valora la PAC o cómo valoráis la admisión a trámite de la ley de vivienda en el Congreso? aunque es verdad que el PSOE ha anunciado que va a presentar enmiendas efectivamente es una ventana de esperanza nosotros volvimos al Congreso de los diputados como bien habéis dicho en la entrada en enero con la ley que fue vetada por el PSOE pero volvimos perdón por el Partido Popular pero volvimos después de haber llevado la iniciativa legislativa popular del año 2013 con un millón y medio de firmas o sea tres veces los mismos necesarios y volvíamos 350.000 desahucios después es decir entre 2013 y 2018 que vuelve la ley se han producido en España 350.000 nuevos desahucios muchísimos suicidios muchísimas familias que quizás no han llegado al desahucio pero se han visto o se están viendo hoy en el borde del presidicio es decir después de mucho sufrimiento después de haber infectado muchas leyes autonómicas que luego recurría al gobierno del PP al Constitucional después de todo eso hemos vuelto al Congreso efectivamente nosotros hemos venido con la esperanza primero la primera es que se hable de vivienda en el Congreso es decir se elegirle de vivienda porque la legislación que tenemos es una legislación que está obsoleta ahí tenemos una situación de emergencia habitacional en España entre los desahucios que acabamos de comentar los precios del alquiler y los precios a los que está empezando a crecer la compra de vivienda el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un privilegio de los que disponen de renta para poder tener ese acceso por lo tanto tenemos mucha esperanza y creemos que va a ser un mecanismo para abordar globalmente los problemas de la vivienda en este país Paco recuérdanos que pretende regular esta ley que vosotros hicisteis una campaña la paz hizo una campaña que fue la propuesta más conocida como la 5 de la paz efectivamente bueno le llamábamos la 5 de la paz porque en el año 2013 en la iniciativa legislativa popular llevábamos tres propuestas que eran simples de hacer el pago de hacer el pago alquiler social y paralización de todos los desahucios a esas de tres les hemos añadido dos que son la creación del parque público de vivienda en España no tenemos parque público de vivienda y el poco que hay pues ayuntamientos como el de Madrid o la propia comunidad de Madrid pues los ha estado vendiendo a fondos muy bien como se sabe aquí tenemos no llegamos al 2% mientras que un país como Francia pues alcanza el 20% nosotros estamos planteando en primer lugar la paralización de todos los desahucios a familias especialmente vulnerables y sin alternativa habitacional esto además de plantearlo la paz también lo exige el comité de derechos económicos sociales y culturales de Naciones Unidas se lo viene exigiendo a España mediante un dictamen que emitió el pasado 3 de julio de 2017 eso por una parte por otra parte estábamos planteando las acciones más retroactivas porque ha habido muchísimas familias todas esas familias o la inmensa mayoría de las familias desahudriadas por un pago de hipotecas han sido víctimas bueno de un sistema injusto de una legislación injusta pero que no solamente era injusta sino que además era ilegal cada vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la legislación española lo ha hecho diciendo que estaban cumpliendo los espantadores europeos y esa gente además de haber seguido su casa mantiene unas situaciones de deuda que son además de injustas solidaridades que están sufriendo el acoso de los bancos y esas deudas se deben cancelar estamos planteando en la ley también una reforma de la LAO de la Ley de Arrestamientos Humanos que es la que regula las relaciones entre inquilinos y caseros por así decirlo bueno para que los contratos sean indefinidos en vez de entrada y si hay una justificación que ha sido loquida pues sean como mínimo de cinco años hay que recordar que hay en vigor una reforma de esta LAO que hizo el Partido Popular en 2013 y que es una reforma que en primer lugar hace contratos muy cortos de solo tres años con lo cual impide proyectos más largos de vida además esta regulación permite que al rendimiento del contrato el casero no tenga obligación de renovar el contrato o directamente pueda elevar la renta al precio que considere con lo cual la gente pues se termina yendo sobre todo cuando estamos viendo el ritmo al que están creciendo los adquileres estamos planteando también la necesidad de utilizar vivienda en manos de fondos buitres que como vemos por otra parte en la noticia nos paran de acaparar centenares de miles de viviendas y muchas de ellas las no tienen cerradas tres millones y medio de casas cerradas en España según el Instituto Nacional de Estadística y que estamos planteando que las administraciones públicas puedan hacer uso temporal de viviendas injustificadamente vacías en manos de grandes propietarios para utilizarla como banque público temporal y por último estamos planteando la necesidad de acabar con la pobreza energética cada año mueren en España varios miles de personas por accidentes derivados de la pobreza energética como malas construcciones de braseros que provocan asfixias de familias enteras o incendios que queman casas con familias dentro bueno pues esto hay que acabar con ello porque eso es consecuencia de esa pobreza energética que obliga a la gente a tener que utilizar las formas de alefacción que no están en condiciones otra parte hay que decidir del precio que están alcanzando incluso este mismo día las tarifas de la luz por lo tanto esto tenemos que abordarlo pero tenemos que abordarlo implicando en el coste de estos suministros a las suministradoras que sabemos que tienen los consejos de administración llenos de antiguos ministros de diferentes partidos y que bueno pues se descarpan por sus respetos haciendo de su capa un salido con las tarifas esto es lo que estamos planteando en la ley y esperamos que bueno que en el tránsito de la ley pues sabemos que va a sufrir va a sufrir enmiendas bueno nosotros vamos a estar muy pendientes de que esas enmiendas no desnaturalicen nuestro proyecto sino que por contrario lo enriquezcan y se posible que lo mejoren vamos a estar muy encima de eso Bueno Paco pues esperamos que el transcurso de la ley y su debate en el Congreso de los Diputados sea todo un éxito y al final se consiga esta justa reivindicación para la mayoría social de nuestro país y agradecerte como siempre la atención de atender nuestra llamada Cada vez que vosotros queráis gracias a vosotros Venga un abrazo Y ahora les dejamos con el tema de desalojo de la Vallecana Sound System que podrán escuchar en la fiesta del Partido Comunista de España y que tiene mucha relación con lo que Paco Morote nos ha contado ¡Suscríbete! 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 Un desalojo Otra ocupación Un desalojo Otra ocupación Donde haya un desalojo Otra ocupación Derecho a una vivienda Derecho a una pensión Un desalojo Otra ocupación Un desalojo Otra ocupación No es algo normal lo pone en la Constitución Hola, buenos días, somos la Vallecana Veníamos a decirles las verdades a la cara Cada sucursal hay mil familias engañadas Acaban viviendo una patada Esta es la que hay, la cosa está muy mala Tenga más humanidad con la gente necesitada Ustedes son un monstruo que camina y no se para Que revende las viviendas que ya están hipotecaras Un desalojo, otra ocupación Un desalojo, otra ocupación Donde haya un desalojo, otra ocupación Derecho de la vivienda Y ahora vamos a escuchar la voz más humana Cuando se encuentra con lo inhumano Él es Joaquín el cura y su espacio éxodo Es algo normal, lo pone en la constitución Le vendemos armas a Arabia Saudí El creador del Estado Islámico Ese que mata en Europa Además en otros continentes Y decimos que nos queremos llevar bien El gobierno y la monarquía Y por eso aceptamos el chantaje Vayan los patriotas De Arabia Saudí Que si no le vendemos las 400 bombas Que van a matar niños y civiles Van a suspender el acuerdo De la construcción de 5 fragatas En Cádiz, en Avantia Y enseguida todos a protestar Porque peligra puestos de trabajos Y nos arrodillamos Ante el fundamentalismo islámico saudí El argumento es mantener Unos en mil puestos de trabajo Y la pregunta que me hago Si hay que entender Lo de no perder los puestos de trabajo ¿Por qué no se entiende Que haya gente Que huya de estas bombas Que hemos vendido Porque quieren mantener sus vidas Y la de su familia Y vengan a Europa Demasiado cinismo Este viernes da comienzo El mayor evento político y cultural Que cada año se celebra en Madrid Nos referimos a la fiesta Del Partido Comunista de España La fiesta da, como siempre Comienzo al inicio del curso político Una fiesta en la que Un evento en el que vamos a encontrar Coloquios y debates Con figuras importantes Presentaciones de libros Teatros Actuaciones musicales De las que hemos ido dando cuenta En Mundo Obrero Radio Un evento en el que también Se tiene en cuenta A los más pequeños Y se habilitará un espacio Para que los pequeños También se lo pasen bien Desde Mundo Obrero Radio Nos gustaría reseñar Algunas de estas actividades Aunque lamentamos Que por un espacio de tiempo No podamos hacer cuenta De todas ellas Porque son numerosísimas Pueden ustedes encontrarlas En la página de la fiesta www.fiesta.pce.es Y encontrará una gran cantidad De actividades En la que además De la participación De miembros Del Partido Comunista De España Contará con presencia De activistas Y personalidades Y es así Estará presente en la fiesta Ajep Tamimi Activista palestina Que como todos sabemos Fue encarcelada Por el ejército israelí Atilio Borón Escritor y profesor De la Universidad De Buenos Aires Julián Guita Es secretario general Del Partido Comunista De España Genia Camacho Y Marcel Camacho Que nos presentarán El documental Sobre la vida De Marcelino Y muchos representantes De presas Y conflictos Y como no Muchas cosas más Y ahora les dejamos Con el tema Manténlo patriarcal De ira Recuerden Que nos vemos En las calles Y nos escuchamos En mundobreroradio.es Fija de la ira Comando Zoom Servicio a domicilio Venimos a cobrarle Los daños y perjuicios Eches los cerrojos Se escondan a los niños Vienen las feministas Repartiendo vicio El niñato Que va de bien queda Y se las da de bueno Delante de la abuela Se cuelga medallas Por hacer la cena Como si cuidarle Fuera mi problema A nosotras No nos la pegas Con ese rollito De vicio Rebeldes con Causa El magazine De Mundo Obrero Radio Para la mayoría social Disponible en iVox Y en MundoObrero Radio Punto es Mundo Obrero Radio Mundo Obrero Radio